Y aclarar algo, yo estuve en el este de la República Dominicana el fin de semana, pero trabajando. Y hay gente que creen como que yo andaba vacacionando, como que yo soy millonario, no. Recuerden que yo pertenezco al staff de la Z101 del gobierno de los sábados y el gobierno de la mañana. Entonces, lamentablemente, digo lamentable porque esta empresa Telenor, cada año realizábamos una producción especial desde la Basílica de Higüey, el 20 y el 21 específicamente, pero por asunto de que todas las actividades religiosas fueron puestas en pausa en el sentido de recibir a los feligreses, a las iglesias, y en este caso a la Basílica de Higüey, no pudimos hacer esa producción. Entonces, tanto Don Willy Rodríguez, productor, y el propietario Don Bienvenido Rodríguez, nos invitaron a ser parte del staff para ir al este a cubrir. Estuvimos haciendo un programa especial desde Valla Ibe, luego nos trasladamos a Higüey, luego estuvimos en Punta Cana, estuvimos en Miches, estuvimos en toda esa parte del país, bellísimas playas, tenemos imágenes ahí, señor director, incluso en Miches estuve con el senador, que de hecho desde el restaurante, desde el senador de la provincia del Ceibo, el señor, ahí se me fue el nombre del senador Zorrilla, ahí está el senador Zorrilla, estuve compartiendo con él y todo el staff de la Z101 y un grupo de profesionales, ahí vemos a Rosalía, ahí vemos a Don Willy Rodríguez, a Sonia, ahí también vemos al antropólogo, el ingeniero Osiris de León, y un grupo de profesionales que nos acompañó en este programa especial que se transmitió a través de la Z101 y también a través de ZTV y un grupo de redes sociales y de Contumanabad Televisión que cubre esa parte este de la República Dominicana. Es decir, yo no estaba vacacionando, ahora, toda la vida, lo dije aquí hace mucho, gracias a Papá Dios me ha tocado un trabajo que uno combina el trabajo y el placer, porque si estoy en una playa, cinco días, lo más lógico es que yo me bañe en una playita, ¿verdad muchachos? Eso es lo más lógico. Si hace sol, cinco días por el este, lo más lógico es que yo me bañe en una playita, ¿eh? Es veloz, ¿qué usted cree? Eso es lo más normal. Si usted está en Punta Cana o está en Valle Ibe o en Mich y hay playas, sol y arena y usted no va a trabajar 24 horas, cualquier escapadita es válida, es válida. Además, quiero agradecer. Yo decía, yo decía el lunes, sí, el lunes, que ojalá que este año nosotros como producción, el toque del mediodía, podamos hacer esos programas especiales en distintos puntos del país. Sí, ¿no? Que lo hemos hecho, no, lo hemos hecho, claro. La producción hemos hecho producción. A mí lo me ha tocado todavía. Todavía tú no te has tocado, pero hemos hecho producciones. Que quiero ya puntualizar también y agradecer a mi hermano, presidente de Óptica Máxima Visión, el dueño del Este, de la Romana, ahí está nuestro Frank Santana, quien vive en Casa de Campo, y me invitó a Casa de Campo, ¿entiendes? Y ahí estuve un poquito más relax, más tranquilo, compartiendo con mi hermano Frank Santana de Óptica Máxima Visión. O sea que, no crean que hubieran gente me llamar, que si yo estaba vendiendo la vacuna del COVID. No, señores, eso es trabajo. Eso es trabajo, pero que no es la primera vez. Nosotros, por ejemplo, que incluso por el tema del COVID, estamos analizando, porque el COVID no está fácil en México, y estamos analizando si nos vamos para hacer el Caribe, que es este fin de semana, el sábado vuela un vuelo charter desde la ciudad de Santiago. Ahorita seguro Luis Reynoso nos va a hablar un poquito de eso. Desde la ciudad de Santiago hasta Mazatlán, México, se va el equipo de Las Águilas. No, tienen una parada, porque es lejos el viaje, tiene una parada para rebastecer combustible en el World Charter, o sea que va a haber una escala antes de llegar a Mazatlán. Y yo y mi equipo estamos analizando si me voy o me quedo, porque el COVID en México, desde el presidente de la República, Manuel López Obrador, está positivo de COVID. ¿Me entiendes? La cosa está un poquito delicada, que de hecho a todos los peloteros, e incluso a la comitiva encabezada por mi hermano o mi socio Juan José Rodríguez, quien es que organiza el Tour, nos vamos, o se van en el caso de, con el equipo de Dominicana. Entonces se le está exigiendo a todos los pasajeros que van en el Tour, a hacerse una prueba de COVID antes de abordar el avión. E incluso el avión del equipo Dominicana, que va para Mazatlán, México, a la sede del Caribe, va a estar viajando con un equipo de médicos de salud pública para estar evaluando y haciéndole pruebas, porque recuerden que hay algunos peloteros que dieron positivo al COVID-19 de las águilas ibaeñas. Entonces, es una situación un poco delicada y estoy analizando. Y con eso concluyo para que ustedes entiendan que cuando, por ejemplo, nosotros nos vamos a cubrir internacionalmente, no es de vacaciones, es de trabajo. Ahora, uno aprovecha y se tira su fotito para que quede de recuerdo, porque no todos los días uno está en Casa de Campo, en Cascana, ni tampoco en esa zona este del país. Entonces hay que aprovechar esos momentos y disfrutarlo, disfrutarlo, ¿por qué no? Pero nada de que me inventé o estoy vendiendo la vacuna del COVID. Esos son ajes del oficio, yo diría. Ahora sí, vámonos con el tema, antes de irnos a la primera pausa, veloz, de la delincuencia en la República Dominicana. Me preocupa. Tenemos unas imágenes ahí, señor director, incluso tengo imágenes que me hicieron llegar del momento que llegó la policía y que todavía los cuerpos tirados, que ha sido uno de los eventos de la delincuencia, y sicario, porque ya aquí se habla de sicario como hablar normal de la barbería en San Francisco de Macorís, donde asesinaron a tres personas, incluyendo un menor de edad, y esto ha conternado la sociedad de la República Dominicana. Pero eso es a nivel nacional que está el tema de la delincuencia. Veloz. Mira, honestamente ocurrieron muchísimas cosas fuera de los eventos que mencionaste, la introducción de este tema. También en Boca Chica, en la playa de Boca Chica, ocurrió un atroce hecho simplemente por el roce entre dos vehículos y hubo un intercambio de disparos y lamentablemente hay dos personas fallecidas y dos heridas. Es decir que hay una facilidad ahora como para que la gente se mate, así de simple. Y me sorprende mucho ver cómo, por ejemplo, este fin de semana salió un comunicado de parte de la Policía Nacional diciendo que ellos estaban resolviendo los casos en tiempos récord, en menos de 24 horas. Eso fue colgado, me parece una imprudencia de parte de la entidad que es liderada por Eduard Sánchez, que no sé cómo no ha renunciado, cómo no lo han destituido de su puesto, porque definitivamente todo el engranaje de la Policía Nacional está concentrado simplemente en toque de queda, en poner multas. Porque déjenme decirles, déjenme decirles que cuando un policía, hay casos hasta en los que a una policía le ponen, mira, tú tienes que traer 20 multas aquí. Haz lo que tú quieras, pero le traen una cantidad de 20 multas. Se han visto muchísimos esos casos. Entonces, toda la fuerza de la policía está concentrada exclusivamente en la pandemia, específicamente en el toque de queda. Y no se dé una verdadera política de Estado para manejar esa situación. Bueno, Velos... Lamentablemente. Y evidentemente, para responder la pregunta, sí, la violencia está en su máximo auge. Es que usamos que te interrumpa, Velos, pero realmente tú lo acabas de decir, es un asunto que no es el director de la Policía Nacional, Eduard Sánchez, el culpable. Un asunto que recuerda que la policía está en una situación ya de estrés extrema con el tema del COVID-19, que gracias a Dios hoy anoten, anoten los cambios, que ahora hay que decirlo así, anoten los cambios con las medidas del toque de queda. Hoy entra en vigencia el nuevo horario del toque de queda. Es hasta las 7 de la noche. O sea, a las 7 de la noche hay toque de queda con tres horas de gracias para transitar. Es decir, que hoy todas las empresas van a trabajar en horario regular hasta las 6 de la tarde. Anoten los cambios a las personas que están media desinformadas y los fines de semana también hubo unos cambios importantes. Pero vamos a abrir las líneas, porque me interesaría ver la percepción de los dominicanos en los Estados Unidos y también los que están aquí. Y también si tenemos ya listo el boletín para hoy. Miren, falleció un destacado comunicador. Bueno, yo lo seguía porque uno aprendía con su sapiencia y su forma de hacer entrevista, Ralph King, de unos 87 años, 84, 87 años de edad, lamentablemente fruto del COVID-19. También falleció, oigan bien, el secretario, el ministro de Defensa, el doctor Carlos Trujillo, falleció de COVID, este virus que sin lugar a dudas está acabando con el mundo. Ese es el viceministro de Defensa de Colombia y el presidente, bueno, la mano derecha del presidente de Colombia, quien lamentablemente anunció este fallecimiento. O sea que, un asunto muy delicado con el tema del COVID. Así que vamos, señor director, y veloz en lo que procesamos la llamada, con el boletín para el día de hoy. Boletín que lo hacemos porque es el boletín oficial que emite el Ministerio de Salud, el cual nosotros nos reservamos. Algunas discrepancias, porque estamos en contacto día a día con el pueblo, el país entero. Y sabemos que hay discrepancia con el tema de los casos y del COVID. COVID que, según ya la Organización Mundial de la Salud, enero, enero, ha sido el punto más alto en contagios y en muertes con el COVID-19 a nivel planetario, a nivel mundial. Ojo con esto, ¿eh? Superando los meses de enero del 2020, de febrero y de marzo y de abril, que fueron los meses más fuertes de la pandemia a nivel global. Oigan bien, este mes de enero a nivel global se han reportado la mayor cantidad de muertes en un mes y de contagios. Vamos con el boletín, veloz. Veloz, se me fue, veloz. Se me fue. Bueno, tuvimos problemas con veloz. Entonces, vamos a abrir las líneas para, entonces, luego pasar a la primera pausa. Hemos recibido llamadita 809-725-0505. Señor director, póngame el tema de hoy, de esta primera hora, sobre la delincuencia. ¿Cree usted que está fuera de control la delincuencia en República Dominicana? 809-725-0505. Hemos recibido llamadita o tres para, entonces, irnos a la primera pausa, que no hemos hecho la primera pausa y ya me están escribiendo por aquí.